¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal de un nuevo capítulo del Christmas Hack, uno de los últimos ya. Hoy me siento aquí con mi querido Bullet Journal porque me he hecho una nueva colección que os tengo que enseñar, que es esta página de aquí. Bueno, en esta tenemos todas las sugerencias que me disteis en el directo, muchas gracias por todas las ideas. Y en esta otra página tengo lo que serían los libros leídos en el 2018. He cogido mi Goodreads, que tendréis abajo en la cajita de información todos los links a los libros y a mi perfil también, por si me queréis seguir ahí. Que por si no lo sabíais, Goodreads es una red social donde puedes compartir tus opiniones de lectura, reseñas, etc. Como podéis ver, he hecho la lista ordenándolo según mi puntuación en Goodreads, según las estrellitas que le he dado a cada libro. Tengo un libro con una estrellita, dos libros con dos estrellitas, varios con tres, varios con cuatro y muchas con cinco, cosa que me sorprende mucho. Así que aquí estoy, me he sentado aquí con mi Super Bullet Journal. Tengo aquí una infusión bien calentita porque han bajado un montón las temperaturas. Me acabo de poner aquí la super mantita que me ha regalado mi mami por Navidad, que es preciosa. Y me dispongo a charlar de libros con vosotros, así que preparaos una infusión, coged la merienda, el desayuno o cuando, bueno, lo que os apetezca, en el momento en el que estéis viendo este vídeo, porque va a ser un vídeo largo. Tengo que advertiros también que intentaré hacer sinopsis ya por avanzado. Ya me disculpo si hago algún spoiler porque sabéis que soy la reina de los spoilers. Se me da muy mal esto de hacer sinopsis o explicar historias sin colar algún detalle de estos que son un poco spoileantes. De todas maneras, lo que voy a intentar es explicaros un poco de qué va cada libro, daros mi opinión, cosas que me han gustado, cosas que no. Y vamos a empezar primero con las que tienen una estrellita, o sea, la que tiene una estrellita. Os explicaré el porqué de cada puntuación, cosas que me han gustado, esto. Bueno, yo aquí sentada charlando y emocionándome, pues qué, por qué, porque hablamos de libros. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. En 2018 he cumplido mi reto de lectura, mi challenge, mi reto en Goodreads era leerme 40 libros este año. El año pasado no sé si me propuse una cifra concreta, sino que simplemente empecé a leer un montón. Y el año pasado leí como 37, de ahí que me propusiera leer 40 este año. Y de aquí que me proponga leer 50 el año que viene. Porque es que este año lo he cumplido, he leído 44 libros en vez de 40, o sea, he superado el reto por 4 libros de más. A pesar de que no se ha terminado el año, que nos quedan un par de días, no creo que vaya a terminarme ninguno de los 3 libros que me estoy leyendo ahora mismo. Así que ya serán lecturas para el 2019. Como os he comentado, vamos a empezar hablando de los que menos estrellitas tienes. No sé, sé de las peores lecturas del año, las que menos me han gustado, hasta llegar a las de 5, a las que se llevan la palmita, a las que se las llevan todas. Porque son libros que me han encantado. Pero el libro general que voy a empezar, que es el único que tiene una estrella, es Kiki de Donater. Este libro que era muy cortito, me lo empecé así, en plan lectura ligerita, de temática así romántica, risas, comedia, no sé qué, entre lecturas más densas. ¿Qué pasa? Que es un libro que no me pareció un libro para nada. De hecho es, o sea, es que ya en el momento en el que me lo leí, que era junio, ya dije la peor lectura del año. Básicamente lo que más me disgustó de este libro es que parecía un borrador, parecía el guión de una novela que estaba por terminar. O sea, era muy básico, estaba todo muy esquematizado, no entraba en mucho detalle. Sí que es verdad que había algunos aspectos de algunos personajes que me gustaban, pero la historia en sí parecía eso. Lo que me hago yo antes de escribir un libro, la idea, un boceto, cosa que me dejó bastante descolocada. La historia trata sobre Victoria, que es Kiki en el libro, que ella y su grupo de amigas, que la verdad es que el grupito de amigas eran todas muy divertidas. O sea, los tratos que salían todas charlando y tal me gustaron, eran divertidos. Bueno, pues ella y esas amigas se montan un plan de aprovechar una despedida de soltera, porque una de ellas es organizadora de eventos. Y hay una rusa que se tenía que casar, no sé qué, al final no se celebra y tienen la despedida montada y se va a echar todo a perder. Entonces, bueno, hacen pasar a Vicky por la novia y se van a aprovechar la despedida soltera a Mallorca. Y se van a la despedida soltera, se van ahí a los strippers, no sé qué, y conoce a Ray, el stripper que le toca. Que, ay, 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 menudas escenitas, menudas escenitas. Al final la historia está cómica, romántica, tiene un trasfondo un poco así en plan, policíaco misterioso porque hay un robo de unas joyas y tal, tal, tal. Ella sabe como medio involucrada, luego sale el policía. Bueno, a ver, lo que os digo, la idea de la historia no es mala, se le podría haber sacado mucha más chicha, pero el libro se lleva una estrellita y porque no se pueden poner ceros. Básicamente porque es que no parece un libro, se me hizo, pero no sé si son 100 páginas, o sea, es que es ridículo. Pero como yo soy incapaz de dejarme un libro a medias, pues me la terminé. Y es lo que os digo, me gusta mucho la relación que tiene la protagonista con sus amigas, cómo están desarrollados los personajes porque son muy divertidos. La relación que tiene ella con su madre, luego el cómo se relaciona ella con él, no me gustó para nada. Y luego el cómo la historia intenta ser algo que luego no termina siendo nada. Básicamente por esto, porque para mí no fue un libro, fue como un boceto. De aquí que se lleve una estrellita. Pasamos a hablar de los dos libros que tienen dos estrellitas. El primero sería una novela fantástica, así con un desto más oscuro, que es un libro de Neil Gaiman, que yo me lo empecé súper emocionada porque venía de leerme North Mythology suyo, que me encantó. Y la verdad es que tenía muchas expectativas puestas en este libro y me llevé un chasco bastante grande. El libro del cual les estoy hablando es The Ocean at the End of the Lane, o El lago al final del camino, creo que es en castellano. Es una historia, ya os digo, fantasía oscura, ciertamente en algún momento perturbadora. Ha sido una historia que me ha dejado un poco con sensación esta de cringe, de no saber por dónde cogerla. Fue un libro que me dejaba muy inquieta porque me lo leía antes de dormir y no, no, o sea, me daba, había momentos que me daba yuyu, me daba un poco de miedito. El protagonista es un hombre que vuelve a su pueblo natal por un funeral y se encuentra vagando yendo a casa de una vecina suya de su infancia, no sé qué, que es Letty Hemskov. Entonces, bueno, él es como que hace un, vemos un flashback y recordamos pues los momentos de su infancia, cómo él conoció a la chica, cómo se desarrollan los eventos estos fantásticos extraños de narices, porque es que son de narices. Había momentos que yo ya no sabía por dónde iba la historia, o sea, no. Lo que sí que me gustó mucho fue la familia de Letty porque son como una familia de, como de brujas, en plan brujas buenas, que controlan a ciertos seres que viven como una especie de dimensión paralela extraña. Y, bueno, a él se le mete uno en la mano, bueno, unas paranoias muy grandes, es que no, no, o sea, no sé ni cómo definiros el libro. A ver, no me gustó, le puse dos estrellas porque me gusta mucho cómo escribe este hombre y realmente me enganchó, a pesar de lo mal que lo pasé leyéndome el libro. Me gustó cómo escribe, pero la historia no me gustó para nada, me hizo una lectura incómoda. No sé, si os gusta hacer el tipo de fantasía, así un poco os mola todo el rollo, así en plan gore, terror, cosas así raras, os gustará el libro. Pero a mí que no me gustan estos tipos de lecturas, pues eso, se lleva el dos básicamente porque había momentos que eran súper surrealistas, que yo ya no entendía por dónde iba la historia, yo no sé si es que soy muy plana o qué, pero estos trasfondos en traumas infantiles y... no sé, no me gustó. El siguiente libro del cual os tengo que hablar se llama Amor con fecha de entrega y es de Silvia García Ruiz. Este libro también fue una novela de estas que me gusta leerme a mí, que son así facilitas, románticas, comedia extraña. Y la historia trata sobre Samantha White, que es una chica normal y corriente a la que le encanta la lectura, le gustaría ser escritora. Y bueno, una editora que ya está hasta el moño a trabajar con una de sus autoras, que es Miss Dorothy. Por ancho por ver, se cruzan sus caminos con Samantha y la manda a exigirle a esta autora que entregué el último libro de una saga. ¿Qué pasa? Se descubre el pastel de que Miss Dorothy resulta ser un tío que es bastante cabronazo, bastante imbécil, y ella va ahí en plan a exigirle que haga el libro, que haga el libro, no sé qué, se pelean un montón, ya sabemos cómo va esto, Riff y Raffer, Roce hace el cariño, todo lo que tú quieras. Bueno, historia bastante facilita, típica. Sí que había momentos que me reí bastante de cuando se están en plan con las pullitas y estas cosas que se lanzan los dos protagonistas, pero no me acabó de gustar y me lo acabé terminando porque soy capaz de dejarme un libro a medias. Y no sé, o sea, estuvo bien, lectura así ligerita y tal, pero realmente no me terminó de gustar. El final fue como un... no. Era como todo demasiado... no sé, es que hoy qué mala soy con estas cosas, por favor. Es un libro divertido, no está tan mal como el de Kiki, porque es un libro que es un libro, tiene sentido, la narrativa está bien, toda la estructura del libro tiene sentido, pero es que había momentos en la historia que no me acababan de cuadrar de entre ellos dos y que, bueno, la trama es como... o sea, suena divertido y todo, pero luego había puntos muy predecibles y el final es lo que me acabó matando. Pasemos ahora a hablar de los libros que tienen tres estrellitas. Voy a empezar hablando de uno que me he leído hace relativamente poco, que es el libro de Little Black Book, que no voy a intentar decir el nombre de la autora porque es que lo voy a destrozar, tenéis la foto aquí, que es un libro de los que yo caracterizaría como didácticos, que es un libro que no es ficción, no es lectura, no es narrativa, sino que intenta enseñarte algo. Este libro es una especie de compelio de recopilación de un montón de trucos, consejos, experiencias para mujeres emprendedoras, que está muy guay, tiene información bastante interesante y tal, pero le puse tres estrellas porque, bueno, es un libro que es... a ver, es muy cortito de leer, está bien en ese sentido porque es muy ligero, pero a la vez es como muy superficial y la gran mayoría de consejos o información que te da es como muy básica, que si eres una mujer emprendedora o un hombre, que también te puedo leer el libro si eres un hombre, que empiezas desde cero, pues está bien para empezar, pero me ha parecido eso, bastante básico en cuanto a la información que te da. Y es un librito que es así tipo manual que está súper bien, pero bueno, que le puse un tres porque a mí realmente no me aportó mucho, pero bueno, que me gustó. Ahora vamos a reírnos. El siguiente libro del cual os voy a hablar me lo leí a raíz de ver la película en Netflix, porque, bueno, estaba más o menos en la época de leer de todos los chicos a los que manobré, o a todos los chicos a los que manobré, como se llama la saga esa. Y es el libro de The Dove de Cody Kepplinger. La peli ya fue un... Pero el libro también me fue bastante... Tengo que deciros que el libro me gustó más que la película. La voz de Bianca, o sea, cómo Bianca explica su historia, cómo narra la voz del personaje, me encantó. Hubo momentos en los cuales yo me tronchaba de risa simplemente con ella. Ahora bien, la historia es una birria. La historia trata sobre Bianca, que es una chica que va al instituto, tiene dos mejores amigas y, bueno, tiene un vecino amigo de toda la vida, que es Wesley, con el que se acaba liando, ¿vale? Y son como una especie como en plan de follamigos. Y lo de The Dove viene de que él le llama a ella, que le dice, tú eres la Dove de tu grupo de amigas, que tú eres en plan... Fine, ugly, fat friend o algo así, creo que eran las siglas estas, pero bueno. En plan, que es la chica fea del grupo con las que, pues, los chicos hacen amigos, pues, para tener acceso a las chicas guapas que son sus amigas. Este era el plan de la historia, o sea, imaginaos la película. Yo la vi y me eché unas risas porque era divertida, en plan... Ja. Es lo que os digo, la Bianca del libro me gustó muchísimo, pues eso. Es que transparente como ella sola, menudo cortes le pega a un Wesley, que esos momentos eran... Vale, esto me gusta. Pero luego, lo de eso, las amigas no terminaban de gustarme. Y el Toby del libro, que es, en plan, otro chico que sale luego, que es el Toby, es el crash de Bianca de toda la vida, es como, en plan, súper insulso y me gustaba más el de la peli. Ojito, que si habéis visto la peli, tiene delito la cosa. Es una lectura ligerita, fácil, pero la verdad es que eso. No me gusta la relación que se acaban hablando entre los dos protagonistas y cómo los dos la gestionan y tal, pero bueno, esto. Es que es, en plan, una comedia romántica de instituto, pues, este rollo. Pero que está bastante bien, ¿eh? O sea, es entretenido y, bueno, la historia, pues, mira, tienes ciertos trasfondos así un poco más profundos, que están guays. Hablemos ahora de uno de los libros de una autora revelación para mí este año, porque no me había leído nada de ella antes. Y la autora es Rainbow Rowell. Y estoy hablando del libro de Attachments o Entrelazados, creo que es en castellano. De este libro ya os hablé mucho en el wrap-up, porque me tenía, en plan, a la par que me gustaba, me hacía sentir un poco mal, porque es una historia un poco curiosa, os explico. Una de las cosas que me gusta mucho de la historia es que empieza, que son mails cruzados entre dos amigas que trabajan en la misma empresa, que son Beth y Jennifer, que trabajan en un periódico y se van mandando mails, en plan, ¿qué tal te ha ido, no sé qué? Y charlan, porque son amigas desde hace tiempo, pues, charlan a través de los mails de la empresa. ¿Qué pasa? Que la empresa, en un cierto momento, decide poner un control, un filtro, para leer los correos de sus trabajadores, para comprobar, pues, que no haya pornografía, que no haya cosas negativas, bueno, un poco así de filtro, pues, para la gente solo use el correo del trabajo para el trabajo. Bueno, cosa que ellas no hacen, entonces, cada vez que el programa que está instalado detectan, en plan, palabras malsonantes, ciertos temas, etcétera, salta la alarma y se manda una copia de ese correo a un supervisor que está ahí leyéndose los correos de los trabajadores. Que esto es lo que dices, extraño, primer punto. Extraño eso, pero es que luego veréis. Entonces, bueno, ellas saben lo de la alarma y saben que la hacen saltar más de una vez, y les da igual, siguen ahí charlando y cruzándose un montón de mails, esas, los mails, las dos, son súper divertidas, o sea, es que la historia, esa parte de la historia me encanta. Luego tenemos el personaje de Lincón, 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 o como leche se pronuncia, ese libro, ese libro, ¿qué me pasa hoy? Ese nombre, Lincón, 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 que es my insult to my no poder, o sea, es que cada vez que era él el narrador, yo tenía ganas de matarlo ahí en la página. Este chaval tiene horchata en las venas, o sea, es que me desquiciaba, no, 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 no aportaba nada, era como... Pero es que aquí entra el momento cringe, el momento stalker, claro, él está ahí leyéndose sus mails y no les dice nada en ningún momento, no les llama la atención, en plan, ey, no podéis usar el correo para estas cosas, hablad entre vosotras con vuestro correo personal o lo que sea, ¿sabes? No, no, no. Él está ahí enganchado al culebrón leyéndose la vida de las dos, que tenemos a Jennifer por un lado que está casada, su marido está en plan que quiere hijos, no sé qué, y ella no lo sabe, y luego tenemos a Beth que lleva como 10 años saliendo con Chris, que es un músico, y están pero no están, y tienen un rollo raro, así que... Total, que Lincoln, o como en leche se pronuncie, simplemente leyéndose los correos, tiene un crash, o sea, se enamora, que no veas de Beth. Lo peor es que cuando ellas descubren que hay un chico guapo en la empresa, que obviamente es Lincoln y tal, están ahí haciendo sus complots, hablando de él a través de los mails, cosa que él sabe, en plan, ay, he visto al chico guapo de no sé qué, no sé qué, no sé cuántos... Total, que hay momentos muy random, porque es que yo me acuerdo de una escena que ahora no me va a venir mucho a cuento, pero que creo que Beth está detrás de él en la cola del cine o algo así, y lo sniffa, en plan, a ver qué huele, y fue como, ¿qué haces con tu vida? O sea, tenía momentos así la novela, momentos de Stalfi, momentos de... ¿What? Pero bueno, ya simplemente por los trozos de estos, de Jennifer y Beth cruzados, sus conversaciones y estos dos personajes, el libro vale mucho la pena. La verdad es que me decepcionó un poco, porque yo venía de leerme Leonor y Park, que hablaremos más tarde, porque es esta, en la categoría de las cinco estrellas. Pero bueno, me hizo reír en algunos momentos, pero fue en plan, que me gustó, pero a la par era como... Disculpad mis reacciones, pero es que llevo como tres cafés hoy. Este libro se lleva tres estrellitas, básicamente porque me gustó, fue divertido, pero había momentos muy así, en plan, vale, esto no me cuadra, esto qué está pasando aquí, esto muy raro. Pero está bien, o sea, si queréis darle una oportunidad, os lo recomiendo, porque me gusta mucho cómo escribe esta autora, y el hecho de esto de los mails, me gusta mucho porque me recuerda a uno de mis libros favoritos, que es Contra el viento del norte, que son mails cruzados entre los dos personajes. El libro está escrito con mails, muy recomendable ese libro también, me gusta mucho. El siguiente libro me tocó mucho la patata, porque... Ay, es Blue, de Daniel Steele, que no había leído nada de esta autora tampoco, y es un libro durillo, es un libro durillo. Tiene tres estrellas porque es un libro que se sale mucho de lo que yo suelo leer. Yo, si me seguís desde algún tiempo, sabéis que leo básicamente para mi disfrute, no soy de leerme dramas, ni novelas históricas, ni cosas de estas que luego te destrozan, a pesar de que de vez en cuando me encuentro con algún libro que lo hace. O sea, pero si sé que es un libro que me va a hacer sufrir o me va a hacer llorar y luego me va a dejar hecha porquería como alguno que había en esta lista, ya de por sí no me apetecen, ya no me llaman la atención. Este me llamaba mucho la atención por la historia, porque es la historia de Ginny, que es una mujer que sube una pérdida muy grande en su vida, su hijo y su marido mueren en un accidente de coche, y ella pues, bueno, obviamente esto te destroza, se le destrozó toda la vida, se me acaban de poner los pelos de punta solo de acordarme a la historia. Hay momentos que son... no sé, yo creo que soy una persona bastante empatía, y claro, yo me meto en la piel del personaje y es como que lo sufro y... ¡jo! Entonces, bueno, Ginny, a raíz de ese brutal accidente, decide cambiar su vida por completo y se vuelca en un proyecto de ayuda humanitaria, se va, pues, tres, cuatro, cinco, seis meses desplazada a sitios donde necesitan, pues, voluntarios para hospitales, para... en zonas de guerra, bueno, rollo que... no sé si lleva como cuatro o cinco años haciéndolo, no la han matado de milagro en más de una ocasión. O sea, es una chica que es en plan, bueno, voy a dar mi vida ya por los demás, por ayudar, porque yo con mi propia vida ya no puedo hacer más. Es como que ya no puede vivir con todo el sufrimiento que acarrea, pues, la pérdida de su familia. ¡Ay, ay, me estoy poniendo triste ahora, ¿no? Entonces, bueno, esta es, digamos, la base de la historia. Pues, Ginny, su familia, su trauma, como, en cierto modo, no lo afronta o no lo supera, que es que no se debe poder, es que no se debe poder. Pero, en una de las ocasiones en las que las devuelven a casa, porque obviamente ella tiene que estar ciertos meses trabajando y ciertos meses descansando, porque, si no, mentalmente también eso te puede afectar un montón, porque son situaciones estrés muy altas, lo de la acción humanitaria, eh, digo. Entonces vuelve a casa a Nueva York por Navidades, que ya tiene su apartamentito pequeñito para cuando los pocos meses que pasa en casa y tal. Bueno, está por la calle y se encuentra con un chico que no tiene casa, un chico de unos 10, 12 años o así. Estaba durmiendo en la calle. Bueno, y se encuentran, y se encuentran cuando ella está, en plan, Navidades es cuando se murió su familia, y está como en un puente planteándose si realmente, en plan, si tirarse o no tirarse. Y el chico está ahí y charlan, no sé qué, y es como que el chico la salva. Y a partir de ahí empiezan una relación de, como de amigos, colegas o de personas que se salvan mutuamente. Ella se siente como súper responsable, quiere recogerlo, ayudarlo, y bueno, se lo lleva a casa, le da de comer, le compra ropa, y bueno, luego tiene que desplazarla otra vez, y es como que intenta apuntarlo a un colegio, intenta ayudarle, buscarle un albergue, un orfanato o algo donde puedan cuidar de él, él se escapa, bueno, es como la relación esta que tienen. Pero no, como que acaban montando como una especie de familia extraña, porque no llega a ser fan, bueno, no sé, es un mix extraño. Ya os digo, es un libro denso, es un libro duro, que había momentos que, yo lloré un montón con este libro, lloré un montón. Pero que, bueno, le he puesto tres estrellas básicamente por eso, porque se me hizo muy lento en algunos momentos, os juro que había momentos que yo, en plan, no, no leer en diagonal, no, no, había páginas que me pasaba, páginas enteras, porque era en plan, ella dándole vueltas a todo, y ya como, vale, he sufrido ya con los tres parágrafos que llevo, no necesito más, ¿sabes? En plan, bueno, ¿qué pasa lo siguiente? Y había momentos así, un poco, que se me hacía un poco pesado, por eso tiene tres estrellas. La historia en sí me gusta, y a pesar de ser un libro duro, pues me gustó, pero eso, que la manera de escribir del autor, a veces se me hacía pesada. Volvemos a la categoría de libros didácticos, y a otro libro muy cortito que me leí, que se llama It's not how good you are, it's how good you want to be, en castellano, ¿no? Me acuerdo cómo era la traducción, pero no se parecía nada a eso. Y es un libro que es muy curioso, porque es un libro chiquitito así también, que tiene como diferentes recopilaciones de experiencias, trucos, él trabajaba en el mundo de la publicidad y del diseño, etc. El libro en sí, el diseño es muy chulo, porque es un, bueno, usa un montón de combinación de tipografías, imágenes, ilustraciones, que el libro visualmente es muy potente. Es hiper, mega rápido de leer, creo que me duró media hora, o sea, es muy cortito, porque son frases, quotes, momentos, experiencias concretas de él en su carrera, que lo ayudaron a evolucionar y a ser mejor en su campo, pero que son consejos que se pueden extrapolar a cualquier campo. En ese sentido, el libro me gustó. Tiene tres estrellitas, porque también un poco como el de Little Black Book, se queda un poco en lo superficial. Y llegamos al último libro de la categoría de tres estrellitas, que da la casualidad de que sea el primer libro que me leí en el año. El primero o uno de los primeros, porque recuerdo que me lo estaba leyendo en el avión a Copenhague a inicios del año. Es el libro de Ojalá Fuera Cierto, de Mark Levy. De Mark Levy ya me había leído varias novelas, tengo varias, y esta historia me llamaba mucho la atención, porque sí, tengo la peli en deudé desde hace años, que sale Reese Witherspoon y Mark Ruffalo, que Mark Ruffalo me encanta, que es Hulk. Y entonces, al momento, dije, es de un libro, me los voy a leer, porque son dos, luego más tarde os hablaré del segundo también. La historia es la historia de Lauren, que lleva varios meses en coma debido a un accidente de coche, y bueno, pone en su piso su apartamento para alquilar. Y Arthur es quien alquila ese apartamento. ¿Qué pasa? Que Lauren está en coma, pero es como un fantasma, y Arthur la puede ver. Entonces ahí empieza la historia, que hay momentos muy divertidos y tal, de cómo, bueno, él se entera de que van a desconectarla, y claro, que él quiere hacer todo lo que pueda por salvarla, porque sabe que ella está viva, o sea, que no la desconecten, porque se no la matarán, porque ella quiere, o sea, ella tiene como la fuerza vital pues para seguir viviendo, seguir adelante y tal. Bueno, la historia es súper bizarra, en plan, entre Arthur y Paul, que es su mejor amigo, y yo me meo. Y ya las aventuras, y los líos en los que se meten, porque Lauren es gente en el hospital donde está, o sea, su médico es su jefe, profesor, mentor, y bueno, ahí como hay un montón de complicaciones, la madre también que está destrozada, porque no sabe qué hacer. Bueno, pues la historia se desarrolla en eso, en cómo van a intentar, entre los dos, salvar el cuerpo de Lauren para que no la desconecten. Esa es la primera parte de la historia, y descubrimos también un montón de trasfondo del personaje de Arthur, de ella también. El libro tiene tres estrellitas, porque en ciertos momentos se me hacía un poco pesado. Mark Levy suele pasarme con él un poco, que me gustan mucho sus ideas, me gustan mucho sus personajes, pero que en cierto momento de la historia, el cómo la está explicando, me arrastra un poco. Y ahora hablaremos del segundo, porque viene ahora en la siguiente categoría. Pasemos ahora a hablar de los libros que tienen cuatro estrellitas, que ya son en plan libros que me han gustado realmente bastante. Empezaremos hablando de Volverte a Ver, que es la segunda parte de Ojalá Fuera Cierto, que es esta historia que os digo, pues de Arthur y Lauren, en el cual tenemos la continuación de la historia, y que sí, me ha gustado más que la primera, básicamente porque la historia da un giro que me gusta. No puedo deciros mucho de esta historia, porque si no os hago un súper spoiler de cómo termina el primer libro. De todas maneras, hay un giro bastante heavy al final de la primera novela, que marca el curso de la siguiente. Entonces, bueno, la siguiente, o sea, la segunda parte me gustó más, básicamente por los nuevos personajes que aparecen, y porque es más ágil, es más dinámica la historia, y es también un poco así, pero hay momentos locos también, y es divertida. Pero no voy a contaros nada del segundo, por mi miedo a hacer spoilers. Ahora voy a hablaros de la saga que me estoy leyendo, ahora mismo que me estoy leyendo el tercero, pero bueno, sí, es la saga de las hermanas Drake, de Christine Feehan, y en concreto las hermanas Drake, son siete novelas, una sobre cada hermana, porque son siete hermanas, y son siete hermanas que pueden usar la magia, no en el sentido literal, literal, pero tienen como ciertos poderes así místicos, cada una tiene como su talento, como su don diferente. Es una saga romántica, erótica, con puntillos de fantasía, y algunos de sus libros son un poco más así, como un plan de acción, no de thriller, pero que tienen, bueno, magias rusas y cosas así, que es el que me estoy leyendo ahora. Entonces, lo que os digo, me gusta la estructura de que cada historia es sobre una hermana, pero obviamente luego tienes background, y tienes referencias a todas las hermanas, a toda la familia, al pueblo donde viven, que es Sea Heaven, que me encanta, y otros personajes que comparten todas las historias, como por ejemplo Jonas, que es uno del, es el sheriff, pero es un amigo de la infancia de ellas, y se ha quedado con ellas, y es un poco en plan, que las controla y tal, pero me gusta mucho este, esta sensación de que, a pesar de que te estás leyendo una historia individual, están todas sumergidas en el mismo universo. ¿Cómo me reí con este libro? De verdad, os lo dije en los vídeos, es que os lo recomiendo un montón, este libro se llama, te dejo, es Jódete del revés, de la señorita Puri, es vida y milagros de una cajera que no da crédito, y Dios mío, cómo me reí, es una lectura perfecta, para cuando necesitas descansar, en plan, una lectura hiper mega fácil, rapidita, yo me la leí en verano, sin ningún tipo de duda, mi personaje favorito es Ursula, porque es la leche, esta mujer, bueno, la historia es la vida de Puri, cómo es su vida, en plan, bueno, que tiene un drama con su pareja, se le va toda la al traste, ella trabaja en el súper, te explica en plan, los tipos de clientes, los dramas que se montan en el súper, su rollo con sus amigas, su rollo, bueno, muy divertido, muy cercano, muy de tú a tú, así en plan, culturita española, referencias, la risa, de verdad. Detalle random, que os voy a contar, porque me hace mucha gracia, siempre que me acuerdo, es una de sus mejores amigas, la llaman Simona, porque, no se llama así, se llama Cecilia, pero, siempre dice, Simona, yo te lo arreglo, Simona, yo te no sé qué, y la llaman Simona, vea, su nombre. De este palo, es una historia súper fácil, súper risas, no sé, me gustó mucho, la verdad es que, a ver, no tiene un 5, porque no fue una historia que digas, me ha encantado, me ha llegado a la patata, pero es una historia súper divertida. Otra autora, a la que aprecio un montón, que es Jeanne Fletcher, pero de la cual, no me había leído aún ninguna de sus novelas, solo tengo una, y es Billy and Me, que es el libro del cual les voy a hablar ahora, es una historia muy cookie, muy british, donde conocemos a Sophie, que es una chica que vive en su pueblo de toda la vida, de Inglaterra, ella trabaja en la tetería local, o en la cafetería local, y su dueña es, pues Molly, y son súper mejores amigas, también con su madre, los personajes son todos muy, muy, muy bonitos, dulces, yo también sería amiga de Molly, pero, un día de estos, llega al pueblo un equipo de rodajes, están grabando Orgullo y Prejuicio, que es la novela favorita de Sophie, y bueno, hay mucho jetreo, en plan, ay, habéis visto a la peor protagonista, porque es un súper acto así, que está de moda, po' joven, eh, eh, conoce a Sophie, y empieza el salseo, de que, ay, se enamoran así, muy pim pam, eh, oh, sí, te he visto, nos hemos hablado una semana, ya estoy en love, te monto una cita que no veas, esto es, la razón principal por la cual no tiene cinco estrellas, que es en plan el, este, de los romances estos, instantáneos, que nunca acaban de caerme bien, y aparte también, porque hay momentos que se me hace pesada Sophie, de, que le da muchas vueltas a todo, y es un poco camisina, pero bueno, la novela en sí es muy cuqui, es el primer libro de, no sé cuántos tienen, no sé cuántos hay, pero yo me leí el primero, es bastante autoconclusivo, y para mí ya hubo bastante, porque bueno, es un poco ver cómo es la relación de una persona normal, con una celebrity, como ella pasa, pues, la ansiedad esta de exponerte al público, de que te persigan por la calle los paparazzis, y todas estas cosas, pues nada, esto, que me leí el primer libro, me gustó, estuvo guay, tienen giros bastante de estos, yo lloré como una madalena en ciertos momentos de la historia, pero que tuve pro ya, tuve bastante con el primero, no creo que me vaya a comprar ni leer el segundo, porque no me hace, no me llama, pero a pesar de esto, le pongo cuatro estrellitas, porque me gustó mucho, llegamos a otra de mis autoras favoritas, que es Colleen Hoover, libro de esta mujer que me leo, libro de esta mujer que soy incapaz de soltar, me encanta como escribe, el libro del cual os estoy hablando es Confess, que ya os hablé de él también, obviamente, pero me encantó, me encantó, me enganchó un montón, es una historia que es una historia romántica, pero siempre sus historias tienen un giro diferente, un carácter diferente, de que, pues no es la típica historia que te esperas, hay como ciertos momentos de, uy, esto es diferente, me gusta, Confess es una historia que mezcla diferentes temáticas, tenemos un poco así en plan, cosas del destino, romance, un poco de misterio, o suspense, y algo que me gusta mucho de esta autora, es como entrar al arte en sus historias, como por ejemplo, en la de Maybe Sunday, que sabéis que es mi favorita de ella, donde tenemos todo el, como envuelve la música, toda la historia, en este caso es el arte en plan más plástico, más pictórico, porque en la historia tenemos a Owen, que es un artista, un pintor, y también tenemos a Owen, que es la chica protagonista, ambos se encuentran en un momento bastante difícil, barra complicado sus vidas, pero es un momento bastante fortuito, porque ella pasa justo por delante de su, de su galería, donde hay un letrero que pone, que se necesita ayuda, y ella necesita trabajo, y bueno, como que la contrata por la noche, para hacer la venta de sus cuadros, en plan en la exposición, y ahí empieza la historia, y luego vamos descubriendo que cada uno tiene su propio secreto, y que no se lo quieren desvelar, a pesar de lo que se gustan, y de esta atracción extraña que tienen, y luego veremos como esto lleva al desenlace final de, me callo que voy a hacer spoiler, es un libro muy cuqui, bastante intenso en según que puntos de, uh, tiene giros así potentes, que me han gustado mucho, y de verdad que esta autora siempre consigue engancharme muchísimo, me leo sus libros en un par de días, porque es que me cuesta mucho, te mantiene, siempre es una historia dinámica, siempre es una historia que te engancha, y que estás ahí en plan, no puedo dejarlo, porque es que, que va a pasar, sabes, o sea, había momentos que dejaba el libro, y estaba en plan, un capítulo más, porque es que no sé qué va a pasar, no me acuerdo, no sé, a los cinco, porque aquí también tenemos otro caso de estos, de bastante, en plan, amor instantáneo, cosa que me echa bastante para atrás en general, pero, se arregla bastante con esto que os digo del destino, es algo que se desvela al final, que me parece cuqui también, otro libro que me tocó mucho el kokoro, y es el libro de, The Traveling Cat Chronicles, de Hiro Arikawa, que es un libro, pfff, la narrativa japonesa es un, es un mundo aparte, me sumerge tanto, o sea, me gusta tanto como está escrito este libro, y es un libro que toca mucho la patata, sobre todo si, si sois amantes de los animales, y la historia gira alrededor de Nana, que es un gato callejero, y Satoru, que es un chico, pues como que lo recoge, que lo ayude y lo adopta, es un libro también durillo, libro que me ha hecho llorar, mucho, 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 pero bueno, es el viaje que emprenden ambos, para buscarle una nueva casa a Nana, y la verdad es que, todo, las conversaciones que tienen, dueño y gato, me encantó como, está personificado el gato, me gustó muchísimo, en serio, el libro que, que, que en serio, es que me emocioné un montón, y, a pesar de ser un libro durillo, lo disfruté muchísimo, como la autora te mete, en la historia, y te atrapa, es una cosa que me ha cautivado, de esta autora, y que, ya tengo varios libros suyos, en la lista de libros por leer, porque este, me encantó, saquen los pañuelos, saquen los kleenex, porque, este libro, me destrozó, o sea, es que, estoy visualizando, estoy viéndome el momento, en el cual estaba en el sofá, llorando a lágrima, pero es que, a lágrima viva, o sea, me gustó el libro, pero emocionalmente, me destrozó, estoy hablando de Violet and Finch, de Jennifer Niven, autora de la cual, también es el primer libro, que me leo, Dios mío, no sé por dónde empezar, la historia de ambos, me encanta, me encanta como está montada, toda la estructura esta, de lo del tesoro, lo de ir encontrando cositas, del trabajo este, que tienen que hacer de clase, pero bueno, la historia trata sobre Finch, que es Theodore Finch, y Violet, que son dos chicos, que van al mismo instituto, no se llevan especialmente, pero se salvan, entre comillas, en el momento, en el cual, bueno, Theodore está subido, a creo que es el campanario, o bueno, el punto más alto de su instituto, en plan mirando para abajo, en plan, bueno, pues como que me voy a tirar, vale, y Violet está ahí, entonces él la ve, y él, él la ayuda a bajar, o sea, en plan, a no tirarse, entonces cada uno tiene sus, sus propios traumas, cada uno tiene sus historias, sus motivos, para estar ahí arriba, y la verdad es que el papel, que juega Theodore, me gusta mucho, es mi personaje favorito, sí o sí, o sea, Theodore me encantó, Violet a veces tenía ganas, de pegarle un par de yoyas, porque es que no, o sea, creo que, en contraste con Theodore, es un personaje completamente, plano, es que no sé, no me gustó, me caía mal la chica, ya lo he dicho, me caía mal, Finch es único, está como una chota, y me encanta, o sea, su manera de ver, su filosofía, su manera, me cautivó muchísimo, este personaje, y el como él tira de ella, y el como él, como que ayuda, no sé, es una historia densa, porque trata sobre el suicidio, y es una historia complicada, que me tocó de cerca, porque cuando era más pequeña, bueno, pues un amigo mío se suicidó, y bueno, por eso me destrozó tanto esta historia, fue como un reabrir, heridas que estaban más o menos cerradas, y fue como un recordar un montón de cosas, y ver la perspectiva de él, y bueno, no sé, que, yo fui en plan, una maldita fuente, me leí el libro súper rápido, porque, a pesar de lo mal que lo estaba pasando, quería saber cómo terminaba, y no me gusta nada, cómo termina, para nada, pero bueno, tú, las cosas estas pasan, no le he puesto mil dos estrellas por el final, pero, sino básicamente por eso, porque había momentos que la gallo de terapá, y la verdad es que este libro, si hubiera sabido realmente, del, trasfondo este, del tema del suicidio, no me lo hubiera leído, porque me lo hizo pasar muy mal, y me hizo recordar momentos difíciles, y, a pesar de que me gustó mucho Finch, y me gustó la historia, hubiera preferido no leérmelo, ahora hablaremos de otro libro, de una de mis autoras favoritas, que es Sophie Kinsella, y es el libro de Finding Audrey, es un libro bastante diferente, a lo que me tenía acostumbrada, no es para nada tan, happy, tan divertido, pero también está bien, porque es un libro, que muestra temas distintos, más personales, la historia gira en torno de Audrey, que es una chica, que tiene, debido a ciertos incidentes, pues, se cierra mucho en sí misma, tiene un montón de ansiedad, ataques de pánico, no sabe cómo gestionar, el contacto con la gente, a lo largo de la historia, vemos como Audrey va intentando, superar esas trabas, gracias a la ayuda de su hermano, bueno, la familia está como una chota, yo me acuerdo que me leí, la introducción, o sea, la primera parte del libro, que es un drama, entre la madre y el hermano, que quiere tirar el ordenador, por la ventana, están montando un pollo, una escena ahí en su calle, los vecinos están en plan, que están haciendo esto, están locos, en ese sentido es súper divertido, me gusta mucho la relación, también que tienen entre hermanos, Felix me gusta mucho, que es el hermano pequeño, pero Frank, que es el hermano de Audrey, me encantó, Linus también me gustó, me pareció mono, pero había momentos que era un poco, bueno, me encanta mi manera de expresaros, qué me parecen las cosas, en plan, soy un poco, como que uso muchas onomatopeyas, es un libro diferente, en cuanto a lo que es, la temática general de la autora, que suelen ser así, el comedias románticas, un poco más de jóvenes adultos, etcétera, pero me ha gustado, es un libro cuquia, en general, tiene cuatro estrellitas, porque no es un libro de estos, que me haya enamorado, pero me gustó mucho, y es una de mis autoras favoritas, así que, ahora llegamos a otra de estas, novelas facilitas, románticas, risas, de entre lecturas, así un poco más densas, y es la novela de, tengo un whatsapp, de su versana Rubio Girona, que la verdad es que me ha hecho reír, mucho, tenemos a Andrea, que es la protagonista, que tiene su vida, sus dramas, sus cosas, que estaba viendo en Londres, y se vuelve a Madrid, donde conocerá a Víctor, que es un chico súper guapo, súper hot, no sé qué, bueno, estas cosas, ¿vale? Estas son novelas que son así, muy, muy de este plan, a veces me ponen un poco nerviosa, es un poco como, uy, pero bueno, esta estuvo bien, me hizo reír, Andrea es una chica, bastante divertida, la que más me gusta, por eso es su amiga, que ahora no me acuerdo, cómo se llama, ella conoce a Víctor, ella se vuelve de Londres, le encuentra un trabajo en un banco, y tiene pues, en plan, Víctor es uno de los jefes, Alex es el otro de los jefes, Víctor y Alex son súper amigos, puntos extra, porque a Víctor lo llaman Thor, bueno, que se lía parda entre estos tres, hay un triángulo extraño, a Alex le va un poco la pinza, tenemos momentos así un poco, what? pero no, la historia tiene momentos también muy divertidos, y momentos guays, que bueno, eso, tiene cuatro estrellas, porque me hizo reír mucho, me acuerdo que me la, fue una lectura realmente divertida, y amena, en plan, me lo reí muy rápido, pero ya os digo, es este en plan rollo así, romántico, risas, chica joven, conoce a chico guapo, ahora llegamos a otra, otra novela de este estilo, de chico que conoce a chica, y pasan cosas, novela romántica, pero menudas, menudas risas, me pegué con esa historia, y ahora mismo estoy dudando, es que no sé por qué, no le puse cinco estrellas, porque de verdad que me gustó mucho, no tengo review tampoco, o sea que tampoco sé por qué le puse cuatro estrellas, bueno, da igual, yo os voy a hablar de él, porque este libro, o sea, ahora tengo ganas de releérmelo, porque me acuerdo, la historia trata sobre una chica, y un chico que está trabajando en el mismo puesto, sus dos correspondientes empresas, que son del mundo editorial, han fusionado, entonces, ahora ahí los dos jefes, son en plan, socios, y ellos son como los asistentes personales, bueno, los que llevan toda la agenda, y organizan todo, pues de los jefes, y del trabajo y tal, entonces claro, están a la par, lo que pasa que tienen ahí, un pique tremendo en el trabajo, de eso, pues que se chinchan, ella es como que lo odia, lo odia, Lucy que es la chica, odia a Joshua, odio que se llame Joshua, yo siempre era en plan, Josh, bueno, lo llaman casi siempre Josh, en la historia, pero Joshua, no me gusta el nombre, perdón, si hay algún Joshua viéndome, total, que es que se odian, unas pullitas, pero es que toda, toda esta pelea, en plan, esto ya sabemos lo que es, en plan, el filtreo este, indirecto, es muy divertido, o sea, yo me tronchaba de la risa, hasta que luego, llega el momento que el tío, la coge por banda, y es un plan, bueno, yo te voy a dejar claro que a mí me molas, y ahí empieza otro giro, y la historia evoluciona, y son muy cookies, y me hace mucha gracia, en la química que tienen los dos personajes protagonistas, es lo que me enganchó, y me eché las risas, luego tenemos el libro de nadie como tú, de J.K. Redmezki, o como se pronuncie esto, sí, J.A. J.A. J.K. J.A. Redmezki, me gustó mucho, a pesar de que hay ciertos puntos, en los que le pegaría una leche a Andrew, me explico, la historia es la historia de Camryn, que es una chica que tiene 20 años, que cuando empiezas a leerte el libro, piensas que tiene 12, porque los primeros capítulos, de su relación con ella, y sus amigos, es en plan, críos total, que casi, casi estuve a punto de hacer, adiós, o sea, casi estuve a punto de dejar el libro, suerte que no lo hice, porque luego el resto de la historia me encantó, y bueno, ella es como que tiene un dramón, no sé qué, y decía fugarse, coge un autobús, un Greyhound de estos típicos americanos, y se va, vaya, se va, y en el autobús conoce a Andrew, que es un chico que está también viajando solo en el autobús, y bueno, como que se conocen, empiezan a hablar, y surge el amor, y bueno, entonces deciden hacer ellos un viaje juntos, y descubrimos el background de todos los dos personajes, que el de Andrew es bastante, en plan, que de hecho, en el libro hay un momento que casi me matan, por favor, que no voy a contaros, porque es un spoiler de narices, pero me gusta mucho la química también que tiene entre los dos personajes, tiene un giro bastante sexual, en el sentido de como ella se va descubriendo a sí misma lo que le gusta, y con él es como que se abre más, bueno, está guay en ese sentido, me gusta como tratan el tema de la sexualidad, aunque a veces es como un poco, plan, pero no, que creo que son temas de los cuales no tendría que ser tan tabú hablar, el otro día estábamos teniendo una charla con unos amigos, y también decíamos esto, que es que por qué será tan raro hablar de sexualidad, cuando es una cosa súper natural, pero bueno, eso lo dejaremos ya para otros temas, para otros vídeos, pero la historia del libro va evolucionando, vemos la trayectoria de ambos en su viaje, cómo se van conociendo, pues eso, el background de cada persona, llegamos al punto, el clímax de la historia, que es un poco traición, porque a mí me hacen esto, a mí Andrew me hace esto, y no me dice ciertas cosas, y yo me quiero morir ahí mismo, pero me voy a callar, porque si no va a ser un spoiler, pero bueno, que me gustó mucho, me enganchó un montón, cambiamos ahora de temática, pasemos al género de fantasía, con Percy Jackson, que me leí el primero, y no sé por qué, no he continuado de leyéndolos, porque fue un libro súper divertido, pensaba que no me iba a gustar tanto, pero me enamoré de cómo escribe Rick Riordan, la verdad es que no había leído nunca nada de él, y ahora ya tengo en plan, en cola todo, pues eso, primero quiero leerme todos estos, los de Percy Jackson, los de Olimpo, luego también me han dicho que hay, con la mitología nórdica, plan Asgard, que tengo muchas ganas también de leerme esos, porque es mi mitología favorita, bueno, pues la historia de Percy Jackson, un género así de aventuras, más un poco más juvenil, pero la verdad es que me enganchó, y me gustó mucho, o sea, me lo leí bastante rápido, y estuvo bien para cambiar un poco así, de temática de tanto libro así romantiquillo, a pasar a género así de más de aventuras, y con este libro, llegaríamos al último, de la categoría de las cuatro estrellas, vamos ahora a empezar con la lista de cinco estrellas, que yo no sé si lo veis, pero es eterna, voy a empezar hablando de Trono de Cristal, si sabéis que empecé el año, súper pesada con esta saga, a pesar de que la he abandonado a mitad del año, porque no sé por qué, hubo un momento que hice un desconexión total, pero ahora tengo la suerte de que ya están todos los libros publicados, y de que ya los tengo todos, entonces 2019, a la que me acabé las hermanas Drake, esta va a ser la saga que voy a atacar, porque en 2018 me he leído Trono de Cristal, que es el primer libro de la saga, Corona de Medianoche, que es el segundo, y Heredera de Fuego, que es el tercero, también de la misma saga me leí Assassin's Blade, que es una especie de recopilación de cinco o seis precuelas, de la misma historia, en plan misiones de la protagonista, es una saga que me tiene loca, es lo primero que me leo de Sara J. Mas, no la conocía antes, la saga de Trono de Cristal gira en torno a Celaena, Sardócien, que es la protagonista, que es una asesina, es una super hiper mega asesina, que me encanta, me recuerda bastante a Grace, por eso estoy tan enamorada de esta historia, y la historia gira en torno a su vida, quién es ella, cómo empieza todo, y tenemos mucha magia, muchos complots, muchas cosas extrañas, me encanta que la historia está contada desde diferentes puntos de vista, tenemos como diferentes bandos, y hay puntos de vista que aportan perspectivas diferentes, que me encantan, y luego hay como cruces, es una saga que me ha enamorado, es la saga de fantasía de este año, es la que más me ha gustado, pero bueno, la historia es la de Celaena, ella está prisionera en las minas de Endovien, porque, bueno, pues que es la asesina, y la cazaron, y bueno, por ciertas cosas, y el rey está organizando un campeonato de asesinos, está contratando a los killers, más killers de todo el reino, porque él quiere así, él quiere su campeón, quiere tener un asesino ahí en plan en la corte, a sueldo, para que le haga el trabajo sucio, ¿qué pasa? que a Celaena las coge Dorian, que es el príncipe, es el hijo del rey, y las coge como su campeona, para que participe en el torneo, para que gane, y pues si gana, él le reduce en la... creo que solo tiene que estar dos años, como asesina del reino, y luego pues podrá recuperar su libertad, sin ningún cargo y tal, pero bueno, el rey está como una chota, aquí hay un montón de dramas, hay mucha oscuridad, y seres, hay otro mundo también, como una especie de dimensión paralela, bueno, el primer libro yo recuerdo que fue un poco caos, con tanta cosa extraña, pero luego se va desarrollando la historia, y luego tiene como mucho más background, y me encanta, me encanta todo el mundo mitológico, toda la magia, como el sistema de la magia funciona, etcétera, eso me gustó mucho, así que estoy atrapada en esta saga, que me voy a leer en cuanto termine la Stray, los dos siguientes libros, que son más un libro y una novelita corta, de los cuales voy a hablaros, es también mi primera lectura sobre este autor, si seguimos en el género fantástico, Brandon Sanderson, solo os digo esto, me, ojo, o sea, me flipa, empecé leyéndome el antris, me, Dios mío, me enganchó, a más no poder, me encantó, sí que es verdad que hubo momentos, que se me hizo un pelín lentita, sobre todo con el politiqueo y demás, pero toda la historia me enamoró, esto que os voy a comentar ahora, lo he leído en muchísimas reviews del autor, y es que crea mundos, sistemas mágicos, que son súper diferentes, y originales e increíbles, y el del antris me flipó, todo el rollo de los aeones y todo esto, me encantó, bueno, tenemos un mundo donde el antris era la capital del reino, de Arelon, 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 pero llegó como una especie de epidemia, y enfermedad, y se cargó a todos los, que eran los elantrinos, los elantrinos eran personas como seres mágicos, que podían usar la magia, pero en el momento en el que llegó esa especie de epidemia, pues toda esta gente se pone enferma, la piel se le, como se le pudre, se, no mueren, pero se, se quedan como muy decrépitos, y están todos encerrados ahí en la capital, en el antris, está despoblada, simplemente tienen ahí metidos a todos los que están enfermos, y los destierran ahí, en plan, bueno, pues a la gente, randomly, le salen las manchas de un día para otro, que es precisamente lo que le pasa al príncipe del reino, Raiden está a punto de ser coronado rey, al poco tiempo ya, porque su padre ya se va a retirar, etcétera, y bueno, ya tiene un matrimonio de estos en plan entre reinos, un compromiso apalabrado, que es con la princesa Saren, que es la, oh, me encanta esta chica, o sea, es que es tozuda, es descarada, es súper lista, los plots, me encantan, me encantan las tramas, subtramas, ocultas, estrategias que se montan en la historia, me encanta, me encanta, y la verdad es que la relación entre ambos también me gustó mucho, pero, lo que realmente me cautiva, fue como Raiden monta dentro de Lantris su especie de civilización, y como él va organizando, es una novela que realmente, no sé, me atrapó, me gustó mucho, y The Hope of Lantris, que es como esta novelilla corta que os digo, es sobre el mismo tema de esto, pero, que, in love, volvemos a hablar de una de mis autoras favoritas, volvemos al género romántico comedia, que es Sophie Kinsella, con el libro de Remember Me, es la historia de Lexi, la cual sale de fiesta con sus amigas, y que se cae por unas escaleras, y se despierta tres años después, o sea, su vida ha cambiado completamente, no recuerda nada, de lo que ha hecho esos tres años, y resulta que esos tres años, los ha vivido, pero no recuerda nada, está casada con un tío, su vida ha cambiado completamente, es una jefaza en su trabajo, es una chica súper, súper, bueno, que no sé, o sea, ha cambiado completamente hasta su personalidad, su manera de ser, su manera de vestir, su círculo de amigos, ha perdido contacto con sus amigas, bueno, su vida ha cambiado completamente, entonces la historia, gira raíz de todo esto, como ella va descubriendo, como ha llegado a ser, eso posible, como, que ha pasado en estos tres años, porque ella ha cambiado tanto, porque ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer, entre medias obviamente, pues está el marido, está otro chico también, que me encanta ese chico, vamos viendo como ella va intentando, pues eso, cuadrar las piezas de su puzzle, pero, a mí es un libro que me gustó mucho, es un pelín más diferente, de lo que os digo, del resto de historias de la autora, porque tiene como ese punto de, incógnita de, que ha pasado aquí, pero me enganchó muchísimo, me encantó, volvemos al género de fantasía, librito que me he leído hace muy poco, que es el libro de To Kill a Kingdom, o Matar a un Reino de Alexandra Cristo, que también me ha encantado, es como un retelling de la sirenita, pero en oscuro, dark, asesinatos, donde las sirenas, no son para nada tan majas como Ariel, no, 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 la historia gira alrededor de Lyra, que es la princesa del océano, es la hija de lo que sería, en plan, la emperatriz del océano, que sería un poco en plan, el papel de Úrsula, porque también es así medio pulpo, su madre, y ella pues para cada cumpleaños, tiene que arrebatarle el corazón a un príncipe, y los entierran ahí, en la arena de su cuarto, que es como súper random todo esto, pero bueno, las sirenas cazan humanos, para alimentarse, y absorber el poder mágico, que tienen sus corazones, Lyra es una asesina, estupenda, se le da tremendamente bien, que pasa, que a la par tenemos el papel de Elian, que es un príncipe, que es un príncipe, que lo que hace es cazar sirenas, para salvar y mantener a su reino, a salvo, a pesar de que a él, pues obviamente van a cazarlo, porque es un príncipe, bueno, y aquí tenemos el clink, de que Lyra se gira, y su madre la transforma en humana, como Ariel y tal, y acaba metiéndose en plan, en la tripulación de Elian, y compartiendo viaje con él, y conociéndolo, y surge el amor, cuando zarpa el amor, lo siento, me venía a cuento esto, porque esto es del barco, zarpa, bueno, me encantan, cosas que me encantan, los dos protagonistas, las dos, o sea, su personalidad, como chocan, como me gusta mucho, como está construida su historia, y luego me encanta la tripulación del barco, me encanta que la historia pase casi siempre en el mar, me encanta todo el tema de océano, bueno, que ha sido un libro que me ha sorprendido un montón, no esperaba que me fuera a gustar tanto, y por eso se ha llevado a las cinco estrellas. Otra de mis autoras favoritas, que no podía faltar en esta lista, porque este año me he leído dos libros de ella, y son los cuales os voy a hablar ahora, por un lado tenemos The Single Girls To The List, que sería la lista de la chica soltera, estoy hablando de Lindsay Kelk, obviamente la autora de la saga de I Heart New York, que os recomiendo un montón, que me encanta, y en esta historia, vemos la vida de Rachel, la pobre que después de cinco años de relación con su novio, la deja, bueno, hay un caos ahí, y vemos que ella, junto con sus amigos Matthew y Emma, Matthew, me encanta Matthew, os lo he dicho en todos los vídeos de los que he hablado de este libro, porque es que es el amigo gay, memeado con él, muy divertida, muy divertida, toda la relación que tienen los tres, que risas, bueno, pues ellos en el bar, borrachos, en plan ahí ahogando las penas de su amiga, obviamente los tres están borrachos, ayudándola ahí a pasar el mal momento, deciden montarle una lista de tareas, de cosas que tiene que hacer para superar la ruptura, entre ellas están, hacerse un tatuaje, saltarse la ley, hacer bungee jumping, y otras muchas más locuras, es una novela de risas, risas y risas, nada, es todo, la chica supera la ruptura, conoce a otro chico, hay unos líos que no veas, y bueno, es la risa, y el otro libro que me he leído de esta misma autora, es One in a Million, que yo creo que es una de mis lecturas favoritas de este año, porque es que también me gustó mucho, me atrapó un montón, y es que trata sobre Annie, que es una chica que me ha hecho sentir muy identificada con ella, porque es una chica que decide empezar su propio negocio, apostar por sus ideas, ella y Miranda, que es su mejor amiga, abren una pequeña agencia de marketing digital, que trabajan con influencers, todo este mundillo, obviamente pues me tocaba de cerca, y además es que es super, hiper mega cabezota, trabajadora, en plan el trabajo lo primero, llegará a todo, bueno, que va super estresada por la vida, la vida del autónomo, entonces como que esto, que me relacionaba mucho con ella, y tenía puntos extra a ella, porque le encanta Thor, y hay muchas referencias que me ha gustado mucho del libro, y también esto, la relación que tienen los amigos entre ellos, y bueno, es que la historia os la cuento, porque el reto es la risa, ella con otros colegas que comparten, ellos trabajan como una especie de edificio, compartido con diferentes oficinas, tienen una pique con una agencia de publicidad, donde trabajan Charlie y Brian, que son los dos con los que hay el pique, bueno, total, que se lía una, que no veas por qué hacen una apuesta, de que Annie tiene que hacer famoso, a la siguiente persona que entre por la puerta de la cafetería, donde se están tomando el café, en un mes, tiene que hacer famoso a esa persona, conseguirle, creo que son 20.000 seguidores en Instagram, y entra por la puerta, Sam, es un nerd total, un historiador que odia las redes sociales, utiliza un flip phone, un Motorola de estos de tapa, del año de la catapum, no le hablemos de Instagram, no le hablemos de Facebook, porque no, 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 y aparte es más raro que un perro verde, bueno, y esto ya es todo el reto que tiene Annie, para ir conociendo a Sam, convencerlo de que esto tiene que ayudarlo, a él le vende la moto, de que lo va a ayudar a volver con su novia, que lo ha dejado, y bueno, obviamente, pues se van conociendo, es muy divertido todo lo que hacen, todo lo que, me reí un montón, esta chica escribe que es que me enamora cada vez que me leo un libro suyo, esta chica me encanta, el siguiente libro al cual os tengo que hablar es un cómic, pero bueno, lo he incluido aquí, porque es un cómic que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo, que es Croqueta Empanadilla, me he leído el primero de Ana Oncina, y me ha encantado, son tan cookies, me encantan, me encantan sus dibujos, y son escenas que son súper cotidianas, pero con las que te ves reflejado, y es la gracia esa del momento que dices, el momento este de que haces click, de que dices, yo también sé lo que es eso, pues bueno, simplemente esto, que cinco estrellas porque me ha encantado, y tengo pendiente es comprarme el resto de sus cómics, porque me ha enamorado, pasamos por el cómic, y llegamos también a un libro guía random total, que no entra en ningún tipo de categoría de ficción, porque no lo es, es básicamente una guía de cómo usar las cartas de Tarot o Oráculo, que me compré, de Spirit Animal, de Kim Kranz, que me encantó, os hablé de él en el vídeo de favoritos de octubre, creo, y es simplemente una baraja de cartas para, más enfocada hacia el autoconocimiento, con un libro así random, pero que lo he contado como libro, porque tiene la guía, y es algo diferente, A Thousand Perfect Notes, de Kate, oh por favor, estoy enamorada de esta chica, la sigo en sus redes sociales, seguidla en Spaper Fury, en Instagram, en Twitter, es la mondagironda esta chica, si os gusta escribir, escribe en plan, escenas de estas que dices, desde el punto de vista, o la vida de los escritores, y la clava, y yo me troncho con ella, es una chica que escribe súper directa, tiene mucha acción su manera de escribir, y ha creado un libro, una novela, que es como muy reducida, muy chiquitina, pero que con cuatro cosas, crea una historia muy diferente, desgarradora, me ha hecho llorar, como una magdalena, pero es preciosa, obviamente una de las cosas que más me ha enamorado, es que es una historia que trata sobre la música, la historia es, la historia de Beck, como él se relaciona con la música, y su madre, con la cual tiene una relación muy tóxica, y bastantes dramas familiares ahí, Beck es un chico que vive por y para la música, a pesar de que a veces pues la odia, y a veces pues la ama, él es un conciertista, 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 bueno, que es en plan pianista pro, muy pro, pero a pesar de eso pues sigue yendo al colegio, tiene una hermana pequeña a la que tiene que cuidar, que Jolie es que es la más, es la lista, Joy, o sea, es la mejor, me he reído tanto con su boca, es que tan descarada, tan divertida, y luego bueno, pues Beck es como que vive en su propio mundo, intenta evitar a todo el mundo en el colegio, él pues toca el piano cada mañana, toca sus horas, entrena para poder satisfacer a su madre, porque su madre era una pianista súper hiper mega reconocida, pero creo que tiene Parkinson, creo que es la enfermedad que tiene, entonces no puede tocar, y lo que ha hecho ha sido volcar sus sueños frustrados en su hijo, intenta convertirlo en un prodigio, igual que lo fue ella, y de ahí que a Beck le encanta la música, pero como su madre lo fuerza de esa manera, porque es que es brutal, la madre es un monstruo, es brutal, Beck acaba como con esa relación de amor-odio con la música, que a mí era como, ¡ay! me duele, ¿sabes? pero bueno, aparece August en su vida, que es una chica completamente out, me recuerda mucho a Luna Lovegood, el personaje, es muy así, en plan happy, descerebrada, un punto hippie, un punto diferente de vista en toda la vida, del... claro, a él le choca, porque es como que, ella representa como un poco así la luz, ¿no? y bueno, es como, como cambia su vida a partir de conocerla a ella, y como acaba avanzando la historia, no os digo más, porque os hago spoiler, pero me encantó, creo que he dicho me encantó, de todos los libros de los cuales estoy hablando, hola a todos, he vuelto, buenos días, porque sí, hoy es el día siguiente por la mañana, que os acababa de hablar de A Thousand Perfect Notes, y de este libro pasamos a El Nombre del Viento, El Nombre del Viento era un libro de fantasía, que tenía pendiente desde hacía mil, no sé por qué tarde tanto en leérmelo, porque la verdad es que me ha encantado, problema, que el señor este no termina de escribir del todo, y me he leído solo el primero, no he querido continuar, porque luego sé que me voy a quedar con todo el hype, y cuando salga, si sale el próximo libro, me voy a tener que releer todos los demás, porque es que no me voy a acordar de nada, la historia me encantó, es una fantasía así, muy en plan épica, muy narrativa, muy construida, muy bien hecha también, no sé, no sé que tenía el libro, que era muy distinto, y me gustó mucho como el autor habla, o sea, la voz, la manera de escribir que tiene este autor, pero a la vez tengo que confesaros, de que ha sido un libro durillo de leer, básicamente porque ha sido denso, se me ha hecho una lectura larga, y en según qué partes, quizás un poco pesada, y la historia trata sobre la vida, de Cobote, o Cobote, o como el hecho se pronuncie el nombre de este protagonista, porque me ha complicado, no lo podíamos haber puesto, que está contada como una especie de autobiografía, que hay un escriba, el cronologista, o como se llamara, no me acuerdo, estoy mirando la chuleta de Goodreads, y luego pues también está Bast, Bast es el protagonista, Bast es el personaje que más me gusta la verdad, entonces bueno, conocemos como un poco el pasado de este héroe, la sombra, que está así como un poco en plan escondido, y vamos conociendo pues toda su historia, como ha llegado a ser conocido, pues como es conocido en el momento de la historia, en el momento que está pasando la narración, me gusta como está montado el sistema de la narración de la historia, porque estamos en el presente, cuando él está explicándole a sus, pues eso, a Bast y al cronista, la historia, no sé qué, entonces nos sumergimos en la historia, y luego hacen como pausas, que salen, salimos de la historia para volver al presente, y vemos interacciones, y vamos entendiendo cosas del personaje protagonista, a raíz de lo que ya hemos visto en la historia, bueno, que ese rollo así de tramas cruzadas, a mí me encanta, y la verdad es que es una cosa que me atrapó mucho del libro, me gustó mucho. La otra cosa que me encanta, me encanta, me encanta, es el sistema mágico que hay en el libro, que es el tema de la simpatía, como podemos entrelazar los elementos, no sé, eso me llamó mucho la atención, el hecho de que haya una universidad, la universidad de la magia, de la alquimia, bueno, todo esto me flipó, pues eso, tiene cinco estrellas, porque es que simplemente me enamoré. Hablemos ahora de los dos primeros libros que me he leído, de Leigh Bardugo, que también me lo habíais recomendado muchísimo, y sí, estoy hablando de Seis de Cuervos, y Crooked Kingdom, que no sé, el reino de ladrones creo que es, no me acuerdo cómo se llama la traducción al castellano, porque me encantaron los dos. La historia gira en torno al protagonista, que es Kaz, que Kaz es, o sea, es la risa del personaje, o sea, a mí me atraparon tanto Kaz como Inés, Nina también es súper divertida, y es una historia de una ciudad, donde hay un montón, en plan, de organizaciones, bandas, poco así bandas callejeras, criminales, quizás también me moló, porque me recuerda a Gris también, pero la verdad es que me gustó mucho, todo el tema de cómo están organizadas las bandas, las tramas, las subtramas que se monta Kaz, que él siempre va un paso por delante de todo el mundo, es una novela que está, es una historia que está cargada de intrigas, de estrategia, de magia también, porque tenemos todo el tema este de las Grischa, que por cierto, sé que me debería haber leído primero las otras novelas que hay del mismo universo, pero no están en mis pendientes, y seguramente lo que haré será leerme esas, y luego me volveré a leer 6 de Curugos, porque la verdad es que fue una historia que me gustó mucho. Tengo que confesaros, pero que con este libro tenía las expectativas súper altas, porque todo el mundo no hacía más que decir cosas súper buenas y tal, y la verdad es que a mí me encantó, me gustó mucho, pero como que se me quedó un poco corto, eso se me pasó con la segunda parte, el segundo libro ya fue como un venga, el segundo me encantó, me gustó más que el primero, en el sentido de que me parecía como bastante más completo, se desarrollan mucho más los personajes, me gusta el final, me gusta como se plantean las diferentes relaciones entre los personajes, no quiero decir mucho, que sabéis que os espoileo si no, y lo que os digo, que el final del libro deja como las puertas abiertas, o sea, es un final, no es muy conclusivo, entonces de ahí a que, pues ahora vaya a haber una tercera novela, pero yo en serio, aplaudo, aplaudo a Dalí y Bardugo, porque ya tengo ganas de leírmela, porque me han encantado los dos, ay, 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 este libro, este libro, pero este libro fue de los primeros que me leí en el año, no sé, me salió out of the blue completamente, era un ebook que me encontré por internet, que no había muchas reviews, no sabía nada de la autora, porque es su primera novela, es una autora que viene de Wattpad, que de sus historias, pues acabó redactando esta novela, y estoy hablando de Elisa y sus monstruos, solo la he encontrado en inglés, y la verdad es que estoy loca de amor por esta historia, es una historia que mezcla el mundillo friki, el mundillo de cómo los jóvenes se están relacionando a partir de las tecnologías, bueno, y tenemos la historia de Elisa, que es bastante introvertida, está muy cerrada en su propio mundo, ella dibuja, y ha creado un cómic online, que tiene muchísimo éxito, pero muchísimo éxito, y tiene un montón de fans, un montón de seguidores, bueno, es que se podría ganar la vida con ello, entonces vemos su relación con esto, con su plataforma, con su obra, cómo ella es en internet, y cómo ella es en el mundo real, en el instituto, porque es en verdad una chica joven, luego aparece Wallace, que es un chico nuevo que llega al instituto, que resulta ser un friki fan de la obra de ella, pero ella no le confiesa que es la autora, y resulta que es uno de los moderadores del foro que tienen ahí, de la comunidad, es uno de los top, y se conocen en persona, y bueno, obviamente pues se acaban enamorando, y la relación que tienen es muy cuqui, es muy cuqui, y luego hay algunos problemas también, debido a la falta de comunicación según qué cosas, etcétera, pero otro punto de la historia que me encanta, es cómo expresa la autora, a través de Elisa, la relación que tenemos la gente creativa o artística, con nuestro arte, o lo que nosotros hacemos, esa relación de amor-odio, esa relación de cuando hay momentos que pierdes la inspiración, y te sientes muy frustrado, no te sale nada bien, que cómo tú te sientas, afecta directamente a lo que tú estás creando, y bueno, toda la paranoia, toda la ansiedad que viene detrás de el hecho de estar creando algo así, y me sentí muy edificada en muchos momentos, y eso fue como algo que me hice mío de la historia, y que me encantó, luego es que Wallace es más cuqui que yo que sé qué, y esto lo tengo que contar, lo he contado ya en el resto de vídeos de los que os he hablado de este libro, pero a este chico, yo lo siento, pero es que yo me lo imagino como Gryamor de Seven Deadly Sins, es que yo empecé a leerme la descripción y dije, es que Gryamor, es que es él, nada, y hoy mis tonterías, además otra cosa que me gusta de la historia es que a veces va intercalando escenas del cómic, que te va explicando escenas del cómic con la historia, como que va introduciendo ciertos capítulos con partes de la historia que Elisa está creando, que es creo que lo que la autora creó en Wattpad, bueno, este mix así extraño me gustó, y bueno, en general es una lectura muy 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 recomendada, ya os digo, me la encontré de pura chiripa, por suerte, por casualidad, y ay Dios mío, yo doy gracias al cielo a quien tenga que darle gracias, porque es que me enamoré, es uno de mis libros favoritos de este año, y está ya en mi lista de favoritos de Goodreads, que tenéis abajo en los enlaces, todos los links, otra de mis lecturas favoritas de este año de Rainbow Rowell, es el otro libro que me he leído de ella, es Eleanor Ann Park, wow, simplemente wow, me enamoré absolutamente de ambos, de los dos personajes, de toda la trama de la historia, es una historia que no es una historia fácil, tiene partes oscuras, tiene partes duras de choque de realidad, pero me encanta como es ella, me encanta su personalidad, lo distinta, lo potente que es, y me encanta la relación entre ambos, son súper cookies, como ambos tiran el uno del otro, y se ayudan y se enseñan, y bueno, me gustó mucho toda la dinámica de los dos protagonistas, me gustó mucho la historia en general, y es un libro muy cookie, que hubo momentos que me emocioné, pero que es que, o sea, no sé si me lo leí en dos o tres días, o sea, no pude, no pude, no pude soltarlo, y otro punto extra, completamente random, de lo que más me gustó de la historia, fue la referencia a cositas frikis, como los cómics, los videojuegos y tal, que ya fuera como, ay, qué guay, qué guay, qué guay, y ya llegamos al final, por fin, después de toda esta, pero el ataque que os he pegado, de todas las lecturas de este año, llegamos a los últimos libros, que os voy a comentar, porque son tres, son de la misma historia, la misma trilogía, y estamos hablando de, Do All The Boys Have Loved Before, la cosa fue que Chris vio la peli en Netflix, me enamoré de los personajes, me enamoré de la historia, de la dinámica familiar que tienen, de Nueva Centineo, para qué mentirnos, y dije, yo tengo que leerme la historia, entonces, directamente a Amazon, me compré el pack de los tres libros, y me los leí en un pim pam, los tres tienen cinco estrellas, porque todo el arco de la historia, está súper bien definido, me encanta esta chica, yo no había leído nada de Jenny Han antes, y me encantó, Lara Jean es única, me hace mucha gracia, Peter Kavinsky también me hace mucha, mucha gracia, por cierto, inciso, yo sigo leyendo, y sigo diciendo Kravinsky, porque es que yo no sé por qué, le pongo esa R en medio, pues que el Kavinsky, es como que me suena a Soso, me suena a Feo, y yo, yo estaba súper convencida, cuando vi la peli, y leí los libros y tal, de que era Kravinsky, y luego me di cuenta, al escribir la review, que no, pero bueno, yo lo llamo Kravinsky igualmente, y ya. La historia trata sobre la, la historia trata sobre Lara Jean, que ella cuando se enamoraba de un chico, como para cerrar la etapa de ese chico, escribía una carta, y no se la mandaba, pero tenía los sobres con el sello y la dirección, y se lo guardaba en una cajita, que le había regalado su madre, y entonces, de un día para otro, las cartas, se mandan misteriosamente, chan chan, y ahí comienza a complicarse la vida, la pobre Lara Jean, porque obviamente, todos los chicos, hola, uno de ellos es, uno de sus mejores amigos, que es el novio de su hermana, tenemos a Peter Kavinsky, uno de, de un campamento, de verano, luego otro que iba con ella también al colegio, luego uno que sigue yendo al instituto con ella, pero resulta ser gay, bueno, es muy divertida toda la drama, si habéis visto la peli, ya sabéis de qué va esto, y que los libros tuvieron como un bombazo general, por lo de la película, y a mí me han encantado, es muy cuqui, toda la relación, las tres hermanas, Kitty es la mejor, para mí, parecer, es que me río un montón con ella, la relación de Lara Jean y Peter, hay momentos en los que, pero bueno, es, está bien hecho, porque básicamente son dos adolescentes, están aprendiendo, están conociéndose, y demás, pero refleja también muy bien temas como el bullying, como la vida en el instituto, pues el complicado, a raíz de, pues, encontrolazos con enemigas, y cosas así, yo que sé, todo, hay, cocinan un montón de galletas, celebran la Navidad exageradamente bien, es todo, toda la historia es súper cuqui, me gusta mucho eso, la relación que tienen con las hermanas, el padre, que está viudo, y tiene que tirar adelante con las tres niñas, y bueno, no sé, todo en general, es una historia muy cuqui, muy guay para leer, a mí me ha gustado mucho, es una historia que me ha regalado bastante el corazón, ya lo sabéis, porque os he dado la brasa con esta historia, pero amas no poder, así que bueno, los tres libros se llevan mis cinco estrellitas, y os digo, me han encantado, y bueno, tenemos pues, es como la evolución de la historia, no os digo más, por si os lo queréis leer, por no os podéis leer, porque ya nos conocemos, y con eso, terminamos, pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que de unido, es eterno, pero bueno, que espero que os haya gustado muchísimo el libro, dejadme abajo en comentarios, cuáles han sido las mejores lecturas vuestras de este año, porque yo voy llenando mi lista de pendientes, pero con todas vuestras recomendaciones, porque siempre la claváis, me encantan vuestros libros, o sea, los que me recomendáis, así que abajo, dejadme vuestras mejores lecturas del 2018, ha sido un año tremendo, he leído un montón, y para todos los que me preguntáis, que como leo tanto, tengo insomnio, duermo muy poco, entonces pues, eso me ayuda a leer, pero también leo en el gimnasio, leo en el tren, leo cuando puedo, cuando tengo un ratito libre, es una de las cosas que más me ayuda a relajarme, a desconectar, así que, este año he podido leer 44 libros, básicamente por estas cosas, el año que viene, me planteo el súper reto, de cumplir esto, pues leer 50 libros, no sé si lo voy a conseguir, ya lo veremos, pero bueno, este año ya os digo que han sido 44, 45, así que, yo creo que seré capaz, porque teniendo en cuenta que acabo la uni en junio, estaré un poco más libre el resto de la mitad del año, así que yo creo que puede ser factible, pero bueno, ya lo veremos, nada señores, que llegamos ya al final del Christmas Hack, espero que os haya gustado mucho esta locura de mes, porque ha sido una locura de mes, y que nos vemos mañana ya con el último vídeo del mes, con el último vídeo del año, con el último vídeo del Christmas Hack del 2018, muchas gracias a todos por haber compartido estos días conmigo, nos vemos mañana, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.